Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué Dios dice más Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Ya están los dos días, comadre Tengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué Dios dice más Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Escucha mujer, descubre cómo soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Olvida cómo fue Acepta cómo soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame, mujer Vamos a mandar un saludo nuevamente para Fred T. y el company de KD West Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón Al don Yo fui el que nunca cumplió Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Escucha mujer, descubre como soy Olvídate de ayer, para vivir hoy Olvida como fue, acepta como soy Olvídate de ayer, para vivir hoy